¿Aquí a la derecha? Sí, por ahí hay un puente. No, este es el comienzo, el principio de Versailles. Sí. Entonces tenemos que coger para allá y allá, entonces, tenemos que coger el puente a la derecha. Ajá. Yo creo que por acá hay otro puente. Que una vez que yo fui a trabajar en una casa de Skane, este puente se atravesaba que pasó por frente al acuario. Mira, por ahí está el puente. Por aquí quedaba la oficina que yo antes fui a trabajar para las flores. ¿Recuerdas? Ah, en una... Sí. Creo que fue en ese edificio, mira ahí. Sí. Tenía un tordo verde con lo que... Mira, subimos por ahí. Sí. Vamos por ahí. ¿Eh? Sí. Vamos por ahí. Vamos a subir por este. Uy, no hemos puesto el... ¿Eh? ¿Un poco allá? Ahí están los puentes. Sí. Sí. Tengo que coger una... La tabla, no la puse. ¡Eso! La tabla. Déjame ver si cojo aquí un... Mira, hay una feria allá. Sí. Mira, qué hermosura. Este es lo más lindo que yo he visto. En estos días, mira. Bueno, claro que aparte de ti. Sí. Ya me quedó la tabla. Qué hermosura. A ver, a ver, a ver. Aquí. Si. Eh, qué hermosura. ¿Qué pasa? por qué no casi no ha cogido nada es que yo no puedo estar haciendo todo al mismo tiempo ahí está bien ahí está cogiendo todo la mitad lo está cogiendo el carro no, no, no te quites mira eso, te estás perdiendo ¿qué vas a hacer? ahí está bien, dale, que se caliente mira, mira aquí está cogiendo el carro el grande ese sí, tú coges todo lo de ella la tabla es con el centro y yo 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 con el centro está dormido y ya está dormido y ya está dormido entonces Sí, pero por aquí no vimos casi nada. En una ya salimos. ¿Cuál es la primera salida de ahí? ¿Tendré que herida de ella? Por ahí, por ahí. ¿Eh? Creo que fue por el plan que ocurrió. ¿Por ahí? Mira, creo que puede ser por el mismo de carga. Yo creo que no. Es la parte de carga. Entonces sal. ¿Eh? Sal de aquí. Pensé que pudieras mirar. Vamos a ver. Vas a tener que mirar. ¿Tú crees? Sí. Y si al mirar voy contrario. Bueno. ¿Eh? Creo que es una calle tan ancha como esta. No sé. No te permitan mirar. Sí. Yo no sé, pero yo creo que tengo que... No, no me permiten, pero voy a mirar. Porque yo no veo salida por ahí, eso es. Lo dices tú. Tienes que mirar. Sí, pero es parar para cruzar ahí. En la primera que entres, sí. Mira. Sí. Tenemos que ir del audio y ya. Tienes que ir, Weñ, que sea puede estar, né? Todos, todos, todos. ¡utanís que no titles voy a mucho tener!